Todos estos personajes de la contrarrevolución, entre ellos, por ejemplo, Álex Otaola, que es el primero que hemos mencionado en el programa, que son pro-israelíes, pro-sionistas. ¿Se acuerdan que dijo hace un par de meses que de la franja de Gaza no quede más que la franja? Que la franja, exacto, sí. Que actúe el Estado de Israel, que no quede ni uno. Y además, lo dijo con toda claridad, los civiles son colaboradores del terrorismo. Y si no, que diga lo contrario. O sea, pero no solamente él, sino todos los demás. Un conjunto de todos estos odiadores de la contrarrevolución cubana que viven además de los fondos del gobierno de Estados Unidos la mayoría. Bueno, pues vamos a acabar el programa con una noticia relacionada con Palestina y con la solidaridad de Cuba con Palestina. Porque frente a todos estos que se rasgan las vestiduras ahora con lo que ocurre en Palestina, pero que no han hecho nada en favor del pueblo palestino y que además siguen alimentando a la bestia israelita, pues Cuba. Y nos dice Cuba Alejandrita, esta cuenta de Twitter nos dice, la revolución cubana ha permitido a unos 1500 palestinos y palestinas formarse profesionalmente desde 1974 de manera gratuita. Actualmente hay 75 gazatíes de los 247 becarios palestinos que estudian medicina en Cuba. gratuitamente estudian, gratuitamente, cuántas personas estudian en los países ricos procedentes de Palestina, cuántas personas becadas. Bueno, un país pobre, bloqueado, con inmensas dificultades, pero que tiene el enorme gesto solidario de apoyar de manera directa, tangible, práctica, a un pueblo que sufre tanto como el palestino. Bueno, ahí está expresada una vez más la solidaridad del pueblo cubano, de la revolución cubana para con otros pueblos. Es lo que no entiende Estados Unidos, ni los politiqueros de Estados Unidos, y también unos pocos politiqueros de Europa, doblegados y arrastrados a los pies de Estados Unidos. Entonces, ese es el ejemplo, el ejemplo de Cuba. El ejemplo es el ejemplo el que pretende de Estados Unidos destruir. No lo va a lograr, jamás lo va a lograr. Hay un pueblo cubano firme, fuerte, con unos sentimientos realmente patrióticos, que es un muro, un muro indestructible para las pretensiones de Estados Unidos y sus alcohólicos y sus lacayos y sus serviles mercenarios, que han vendido su alma al diablo hace tiempo. Pero lo cierto es que ahí está expresada la solidaridad, y en este caso con el pueblo palestino de Palestina, que sufre y que viene sufriendo desde hace más de 70 años una agresión, una ocupación, una agresión por parte del Estado sionista de Israel. Pues bueno, esto es una luz. Estos profesionales que se grabaron en una escuela de medicina de prestigio, de una calidad y un nivel alto, pues es una luz para ese pueblo. Es una esperanza para ese pueblo agredido, y que los que hablan de libertad, y hablan de toda esta basura y basofia que no corresponde con la realidad, pues tiene ahí un ejército, un ejército de humanistas, de médicos, de profesionales de la salud, para atender las necesidades de su pueblo, para mejorar las condiciones de vida de su pueblo, y primero tiene que parar esta guerra genocida para que eso pueda llevarse a la práctica y reconstruir a un pueblo que lo que quiere es tener es su país, que no siga avanzando en este crimen que busca la barrera a un pueblo de sus tierras, la colonización total, y también Estados Unidos apoyando el crimen, apoyando el genocidio, ellos los criminales mayores de la historia, y este régimen del sionismo israelí, que impunemente va transitando de crímenes y más crímenes, y no se sienta a pensar que todo eso, al final se va a venir en su contra, va a venir en su contra, y hay pueblos y países de la región que, bueno, tienen algo que decir también, y están diciendo, han empezado a decir ya. Bueno, pues, desde aquí un saludo a toda nuestra audiencia, muchísima solidaridad con el pueblo cubano, sometido a un bloqueo absolutamente criminal por parte de Estados Unidos, solidaridad con el pueblo palestino, sometido a un genocidio por parte del gobierno de Israel, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, mucho apoyo a campañas solidarias, como la del Movimiento Democrático de Mujeres, con apoyo de comisiones obreras, de recogida de elementos para la higiene de las mujeres en Cuba, que se puede seguir, se puede apoyar a través de nuestro medio Cuba Información, ahí está en nuestra web toda la información, y otras campañas solidarias con el pueblo cubano. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo!